Por otra parte, la ANDI hizo un llamado al Gobierno Nacional para ampliar la concesión de las zonas francas. Heider Logato, muy buenas tardes. ¿Y cómo va este tema en Cúcuta? Hola, muy buenas tardes. Pues esta que ustedes ven a mis espaldas es la zona franca de Cúcuta que ha recibido inversiones y apoyos por parte de la Gobernación de Norte de Santander. En las últimas horas, el gobernador de Norte de Santander destacó que hace gestiones para que empresarios puedan acceder a créditos de Bancoldes a través del Fondo de Garantías que hay con el Banco Agrario. Entonces, en este caso, la zona franca son un instrumento fundamental para eso, especialmente con los beneficios tributarios y uno compite no solamente consigo mismo de manera endogámica, sino que compite con otros países que si tienen mayores prevendos o beneficios en términos de zona franca, pues va a traer la inversión extranjera hacia allá. La ANDI resaltó además la importancia de la zona franca para Cúcuta. Para Cúcuta y Norte de Santander, las zonas francas deberían ser uno de los caminos que deberíamos recorrer y profundizar para poder ser más atractivos para diferentes inversionistas y traer diferentes tipos de empresas. No solo desarrollos industriales, sino desarrollos agroindustriales y de tecnología y servicios. Se espera que sea levantada la restricción que impide la venta de terrenos y bodegas a los usuarios de la zona franca. En esta región del país es importante una zona franca porque estimula la creación de fábricas e industrias. Recordemos que Cúcuta presenta la cifra más alta en desempleo e informalidad del país. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Juan Carlos Vález informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias. Con la cámara de Juan Carlos Vález informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias,